Uno de los tesoros de Sudáfrica está en peligro. El pingüino africano, con sus graciosos movimientos y su elegante pechera blanca, ha descendido continuadamente en el número de su población hasta poner en riesgo su existencia. Frente a ello, la ONG BirdLife South Africa, que difunde este vídeo, plantea una solución inédita. Crear dos colonias de pingüinos autóctonos de la costa continental, lejos de las pequeñas islas que conforman su hábitat. La idea es que puedan multiplicarse. El objetivo es revertir el proceso, que ha reducido a unas 25.000 parejas, una población que superaba el millón hasta hace 100 años. Se trata de un descenso del 60% en los últimos 15 años debido a la falta de comida, provocada en gran medida por la pesca industrial de anchoas y sardinas. 23 de estos bellos ejemplares, que se encuentran solo en Sudáfrica y Namibia, mueren cada día por falta de comida en los océanos.